Y me preocupa porque hay un jugador que es un peligro para el tri. Hay un jugador que es un peligro para la selección mexicana de fútbol, así como lo fue el Tata Martino con el tri en la Copa del Mundo. Mauricio Imay, ¿de quién se trata? Sospecho, ¿de quién se trata? Porque tú tienes mucha confianza con él. Yo espero que la noticia no sea cierta. Que no vaya a ser que regrese este jugador que es un peligro para el tri. ¿Mau? Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos y todo el éxito en esta nueva etapa ahí en Generación F. A ver, te cuento información que tiene que ver con selección mexicana. Guillermo Ochoa hoy juega otro partido con el Aves como capitán, como titular. Ya suma una buena cantidad de minutos y hay una alta probabilidad que a partir de las 7 de la noche, cuando sea publicada la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar al Valencia en Puebla y a Estados Unidos en Guadalajara, aparezca el nombre de Guillermo Ochoa como uno de los tres porteros que va a traer el Vasco para la fecha FIFA de octubre. Javier Aguirre, que seguirá viendo opciones, que seguirá tratando de ampliar la baraja de futbolistas. ¿Y para qué? Todo con el objetivo de llegar con los mejores jugadores a la Copa del Mundo del 2026. Que no te sorprenda si a las 7 de la noche en la convocatoria de la selección mexicana aparece el nombre de Guillermo Ochoa. Yo lo que te puedo decir es que son altas las probabilidades de que veamos a Memo en octubre. Fuerte abrazo para todos en Generación F y otra vez todo el éxito en este espacio. Muchísimas gracias, Mauricio. Ojalá que no, no soy un hombre muy religioso. Probablemente me vaya al infierno por muchas cosas, pero ojalá que Dios no ponga a Guillermo Ochoa otra vez en la portería. Es un peligro para el tricolor. Se recuerda el partido contra Argentina. Se tragó el disparo chorreadito de Messi. La única buena acción que tuvo Messi en toda la Copa del Mundo. El disparo chorreadito se lo tragó Guillermo Ochoa. Todo mundo habla de aquel partido contra Brasil de la Copa del Mundo del 2014. Sí, vieron, revisaron el partido contra Croacia. Le salvan el trasero en dos oportunidades a Guillermo Ochoa. Es el portero más goleado, el de los partidos más goleados en la historia del tricolor. Chile fue a Europa a descender equipos, no sabe salir. Tenía un liderazgo muy particular, controlabas la selección. ¿Y ahora para qué lo llaman Dionisio Estrada? ¿Por qué es el mejor, como dice Mauricio Imay? ¿O porque los patrocinadores se han impuesto otra vez, como nos lo dio a conocer en algún momento Ricardo el Tuca Ferretti, que se lo imponían a Guillermo Ochoa? ¿O para hacerle un homenaje a su compañero y al gran amigo Andrés Guardado, con el cual dominaba políticamente la selección? Ah, ya vino Mauricio Imay a revisar lo que estábamos diciendo de él, por cierto. ¿A qué viene Guillermo Ochoa? ¿Es realmente lo mejor, como dijo Mauricio, a lo mejor? Desde la perspectiva de Mario Carrillo me extraña que lo convoque, porque Mario Carrillo había comentado en algún momento, va a revisar primero a los otros 15, 14, 10 porteros o lo que haya en la liga mexicanos, para después ver si convoca Ochoa. Pero desde lo que dijo Javier Aguirre no me extraña para nada. Acuérdate que Javier Aguirre es... ¿Por el cinismo? No, no, solamente por el cinismo. ¿Por qué no conoce a los demás jugadores? Es un técnico que no se la juega. Es un técnico que va aparentemente a lo seguro. Le gustan para esta clase de compromisos que puedan venir los jugadores experimentados. Los jugadores experimentados, por lo tanto... ¿Pero es experimentado o es decrépito Guillermo Ochoa? No, no, es experimentado. No, no, no. La experiencia que tiene, el recorrido que tiene... Es decrépito, no sabe salir, le centran a primer palo, es lento. Pero eso no lo está considerando Javier Aguirre. Eso no lo está considerando Javier Aguirre. Javier Aguirre está considerando lo experimentado que es. Lo que me extraña de Javier Aguirre es que cuando Memo Ochoa estaba en su prime, puso al Conejo Pérez. Y lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. Que es relativo a lo del prime de Guillermo Ochoa. Ahora resulta que convoca... Pero ¿te opones o no? Yo ya me hacía la idea de otros porteros en la selección. Carolina, ¿te opones? ¿A la convocatoria o no? Sí, porque me siento que es como un dar un paso atrás. Algo que se había ya avanzado, que se había dejado atrás. Ayer vimos a los dos mejores porteros en este momento del fútbol mexicano. De un lado estaba Malagón, de un lado estaba Julio González. ¿Cuál es la cabida entonces de Memo en todo esto? Y se supone que cuando nos tomó por sorpresa que no lo llamaran aquella vez, era porque según se había hablado con él en su momento y había entendido que su rol ya no era de titular. Y yo supondría también que una personalidad como Memo Ochoa no va a permitir que lo vayan a poner en la banca, pero uno también tiene que saber cuándo retirarse a tiempo. Pero el Vasco es una vergüenza. ¿Quién lo convoca? ¿El Vasco Aguirre, el técnico del segundo partido de la selección mexicana? ¿O Rafael Márquez, el técnico del primer partido de la selección mexicana en Estados Unidos? Porque hubo dos técnicos, tenemos dos técnicos. Uno que sale con balón controlado, que le gusta el buen manejo del balón, y el otro que manda a dar indicaciones, porque eso es lo que interpretamos en el campo, a golpear al rival. Fútbol rocoso. Yo estoy de acuerdo con Carlos Quintana. Rácano y asqueroso. Los dos mejores porteros actuaron el domingo. Y hay muchos terceros. Y naturalmente cuando tú preguntas a Dionisio, haces tres preguntas, para mí la segunda... ¿La imposición de patrocinadores otra vez como lo hacían contigo? Claro. Yo pienso que sí. Porque hoy en día el fútbol mexicano, con excepción de dos, tres equipos, y los dos están en el norte, con una gran afición, los demás están sufriendo muchísimo con los aficionados. Ahora, hay que precisarle a la gente que a ti te lo impusieron y tú solo lo convocaste, no lo utilizaste en la cancha. Lo quieren los patrocinadores, pero ni jugaste con él. No, hombre. Yo no tenía ninguna necesidad. Ahora, si lo llevan a Puebla, ¿qué es lo que están queriendo? A veces por lo menos van más aficionados. Es lo único. Porque de ahí en fuera, yo creo, y estoy de acuerdo, no hay razón para qué llamar. Pero yo siento que la idea de ir a Puebla también es un estadio más reducido y ya lo habían aplicado. ¿Te acuerdas aquel juego de Panamá después de Las Vegas? Ya habían aplicado de llevar a la selección al interior como para crear otra imagen. Y tampoco le funcionó en su momento. ¿Te acuerdas cuando ni ESPN AM mandé a los jugadores de Tigres y de Veracruz a que detuvieran el partido? Y lo detuvieron. Y no, tocaron el balón y no se movieron. Porque ese es el poder y la influencia que tengo yo en el video mexicano. ¿Te acuerdas cuando le pedí a la afición que no fueran al partido por el tercer lugar de la UEFA Nations League? Después de que habían perdido con Diego Coca, que lo había puesto el grupo Orlegui, los aztecos y otros grupos, y la gente no fue. Hoy la gente me sigue haciendo caso. Sería bueno establecer... La gente se está comportando como cliente, no como aficionado. Porque eso es donde le duele a los directivos. Sería bueno establecer un corte de caja al día de hoy de cómo va la venta contra Valencia en Puebla, cómo va la venta contra Estados Unidos en Guadalajara, porque lo que dice el Tuca, lo quieren llevar como imán de taquilla. Yo en este momento no pienso que Ochoa realmente sirva como un imán de taquilla. Como Mohamed Alí en sus últimas cuatro peleas, seguramente. Sí, fue un referente a la selección del tiempo. Nada más a dar vergüenza. Pero llevarlo como imán de taquilla para ver si la gente compra más boletos en Puebla o en Guadalajara, sí sería bueno establecer cómo va hasta ahorita la venta para ver si realmente hay una significativa alza en la venta de los boletos. Pero yo me acuerdo, y lo hemos visto mucho en el Sports Center, cuando mandan a entrevistar a la afición afuera de un estadio y qué dice la gente siempre. ¿Quién quieres ver a Chicharito? Que hace mil años que no lo convocan. Creo que también la gente quizá que va a esos partidos porque va a la selección a Guadalajara, va a Puebla, que nunca va, no es gente que sigue usualmente el fútbol mexicano. Entonces a lo mejor una cara conocida te puede enganchar un poquito más. Hay un punto también, Álvaro, que a lo mejor Carvajal, durante cuánto tiempo se le habló de él de las cinco copas. Sí, y el quinto partido la Tota no podía ni jugar. Y él si va, serían seis. El quinto mundial. Entonces todo el mundo seguiría hablando de México y México. ¿Quién en Ecuador tiene más mundiales? Ah, pero no sería vergonzoso que digan tienen un portero que lleva seis mundiales apareciendo, no jugando TLC. Y ahí es, ¿para qué usas a la selección mexicana? ¿Para cumplir récords personales de un portero, de una figura? ¿O para que la selección haga? Por eso no salimos de la medianía. La campaña de marketing para el partido contra Puebla debe ser Guillermo Ochoa en plano principal y con letras grandes decirle a la gente ¿Quieren ver diez goles? Entonces, venga a ver el partido. Porque con Guillermo Ochoa siempre hay garantía de golizas. Siempre hay garantía de golizas. ¿Te parece o te parece? Pero no diez. No, 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 no. No me parece que vaya por... Atalanta le clavó ocho, Chile le clavó siete. Guillermo Ochoa es hijo de Lautaro Martínez. Pero ya en su debut la T... Cuatro le clavó en un partido. Pero el partido pasado no le clavaron ni dos, ni tres, ni cuatro. Y hoy no le clavaron ninguno. Porque se enfrentó al último lugar de la liga portuguesa. Y en su debut finalmente ganó. No le hicieron ni un disparo. ¿Cómo que está bien? Imagínate cuando se enfrenta a Porto, a Benfica, a Sporting, cuando se enfrenta a eso. ¿Dónde está jugando un equipo que tiene dos años de votación? Yo mi pregunta es realmente... Perdóname que te lo diga, Caro. Él siempre ha jugado en equipos basura. Él siempre ha jugado en equipos basura. ¿Él le ha jugado también en contra? Como en América, ¿no? Y los ha descendido. ¡En Europa! ¡En Europa! ¡En Europa! Yo sé que hablaba de que existen todos, yo digo en América. ¿Por qué contesté esa llamada? ¿Por qué contesté esa llamada? ¡En Europa! ¡En América! Perdón, perdón. Que el otro día... Discúlpame por ser tan preparado, Tuca. ¿Se acuerdan la final que gana Mario Carrillo? Cuatro goles de clavón a la América. Él mete... Carrillo mete... Siete, cuatro gana. Los cuatro eran errores de Guillermo Ochoa. Los cuatro eran Guillermo de... Errores de Guillermo Ochoa. A ver, ese es el problema cuando a tu representante lo conviertes en familiar y lo haces compadre. Entonces, los vínculos profesionales se vuelven laxos. Se vuelven laxos y entonces le dices, compadre, ya te conseguí un equipo. El... este... ¿Cuál te gusta? El Ayaccio. El Mentorato Rayo. El Mentorato Rayo. El Ayaccio. El Granada. O sea, el tipo estuvo a punto de ir al París Saint Germain y no lo pudo llevar el representante. Y llevaron a Keylor Navas. Y Keylor Navas de ahí al Madrid, al PSG, a lo que sea, se convirtió en el mejor portero de la historia de la CONCACAF. Guillermo Ochoa no es ni siquiera el mejor portero en la historia de nuestro país. Es el mejor de... bueno... El título más importante, que son los Juegos Olímpicos, los ganó J.J. Corona. Pero para mí... y... perdón, pero creo que es uno de los referentes de los últimos años de la América. Por lo menos de las figuras recordadas de la América es Memo Ochoa. Una de las... ok. Y la última vez que estuvo en la América, un error de él contra Toluca, le costó la eliminación. No, 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 yo sé, pero a nivel general, él aportó mucho a... es más, me acuerdo 2007, me tocó, fue mi primera Copa América, me tocó seguir. Y el tema de conversación, porque yo seguí el grupo de México, era Memo Ochoa, porque era un jovencito que hizo unas jugadas... O sea, pero para ti esto es ridículo que lo convoquen o no. Sí, no deberían convocarlo. No deberían convocarlo. Para mí no deberían convocarlo. ¿Es ridículo? Ya pasó, ya pasó. ¿Sí o no? No deben de convocarlo. Yo creo que ya deben de dejar las cosas atrás y empezar... Y hablan tanto de qué, cómo se llama... Revolucionar y hacer qué... Ah, el cambio generacional, dices. Sí, no hombre, con esto... No, 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 pero el cambio generacional lo habló el Jimmy Lozano y Dilo Davino. Ellos hablaron del cambio generacional. Pero sigue hablando hoy. Los directivos, pero ya no lo mencionaron ellos. Supone que era un mantra, un proyecto que se iba a seguir. O sea, porque es como, si un técnico dice una cosa y la otra cosa, pues al final estamos como la misma gata revolcada, ¿no? Y no salimos del mismo lugar. No, yo creo que la selección hoy está muy revolcada. Y yo creo que en el caso de selección también, siento que a veces, y no sé, los técnicos tienen fidelidades con ciertos jugadores. Como de, bueno, es que le prometí que lo iba a traer y hablé con él, o me marcó. Y ahí tú dices, bueno, ¿cómo está tu carácter y cómo está tu autoridad dentro de la selección? Para decir, pues mijo, sí, nos tomamos unos tequilas, pero para la selección no vienes. Bueno, ¿cuántos jugadores va a meter el Valencia, Guillermo Ochoa? No, ninguno. Valencia es una pena en la liga. Y además viene el viaje tan largo. O sea, ok, en la liga es una pena en Valencia, ¿no? Es de los peores equipos, ¿no? Y a quienes van a traer también. Entonces, no debería meterle ni un solo gol a Guillermo Ochoa. Pero no solamente a Guillermo Ochoa, a quien esté de portero. Porque aunque lo vaya a convocar, ¿quién garantiza de que realmente va a ser el portero? Es para la despedida de su amigo guardado. No, yo ni si lo trae, y no lo mete, ahí sí, no entiendo por qué lo trae. Y él no va a aceptar de venir y quedar ahí. Pero a ver, si no va a ser berrinche como te hacía a ti, ¿te acuerdas cuando te tiró con la prensa? Pero yo te voy. Hay técnicos que no los ponían a entregar. Y ya va a jugar. Yo te voy. Yo te voy a decir. Que el técnico diga, hay dos partidos. Ochoa no va contra Valencia. Ochoa va contra Estados Unidos porque Aguirre siente que es el partido. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puede pensar así Ochoa? Porque la probabilidad del ridículo es mucho mayor. Esa es otra cosa. Pero en la cabeza de Aguirre no está pensando como piensas tú. A ver, no, 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 yo no sé qué está pasando Aguirre. Pero si Aguirre lo piensa poner contra Estados Unidos, es una imbecilidad. Álvaro. Porque es un rival mucho más peligroso de Estados Unidos que el Valencia, que está en los últimos lugares. Ochoa, por su experiencia, tiene que estar contra Estados Unidos. Pero no es experiencia, es decrepitud. Mira, pero según tu teoría, si va por el tema de guardado, pues un homenaje y chao, ¿no? Nunca más en la selección. Y ya. Eso sería el panorama menos peor, que nada más sea eso. Yo asumiría que podría ser una opción, ¿no? Como de, bueno, un tipo que ha sido referente de selección, de repente guardado, pues ha movido sus hilos también allí y chao. Ahora, pero de guardado se habla de un reconocimiento. Sí, pero a lo mejor lo quieren apapachar ahí junto con el grupo. Pero de Ochoa no se habla de un reconocimiento. Porque guardado ya se retiró de la selección. Ochoa no. Ochoa, como tiene su cabecita, a ver si lo convoca. El otro también ya se retiró, nada más que no se da cuenta. Ah, bueno, eso es otra cosa. Lo retiraron, Tuga. Eso es otra cosa. Al único jugador que yo conozco personalmente, que lo sacaron del retiro y dio un título, fue este señor. Todos aquellos que me hablan de la gran generación de Pumas. Pumas, que es una mentira histórica. Pumas, que es una mentira histórica. Y todavía no hables de Pumas. Primero vamos a terminar. La gran generación. ¿Quién es vestido hoy? Tiene el olivo. La gran generación de Claudio Suárez. Azul y oro. Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rara, Cachun, Cachun, Rara, Cachun, Cachun, Rara, Goya, Universidad. El primero, el primero del día. Viva Azul y oro, viva papá. El primero del día, ya te lo tiré. No sé por qué. Pero es que tú también te pusiste de fecha. Sí, es que. Bien, tenían razón mis jefes que no contestara llamadas al aire. Qué bueno que me regañaron ese día. ¿Para qué contesté esa vez? A ver, a ver. Y lo que estoy hablando es si ya es un jugador grande Ochoa. Pero no es como tu caso, que fuiste una figura, que a tus 38 años, la gran generación de Pumas te sacó del retiro. Y te puso a jugar y les diste el título contra la América. En 1991. ¿Qué hay que decir? Lo marcador global, ¿no? O sea, 3-3. Sí, la cosa era que era más sencillo. El equipo que jugamos la final era medio pichón, la verdad. Era un pichoncito. Qué irrespetuoso. Se venía de la gran década de los 80. Eres un irrespetuoso. Bueno, hablamos de la América, señor productor. ¿Qué le parece? Bien, hablemos de las águilas de la América. Después de que me escupiste el Goya en la cara. Algo más que me quieras decir. Porque creo que en todo lo que vayas a mencionar tienes la absoluta razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!